Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Prey. Aquí estamos mi querido Morgan Yu y un servidor. Coño, se han apagado todas las luces, ¿no? Para daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, sabéis que estamos aquí en esta parte del hangar porque... ¿qué pasa? Vale, sabéis que estamos en esta parte del hangar porque lo que necesitamos es un poquito de vida como el comer. Ahí veis que estamos bastante fastidiados de vida, no tenemos kit de reparación del traje y lo que necesitamos es acceder a aquella recicladora de allí. Pero antes de comenzar, como siempre, me gustaría enviaros todo lo bueno que se pueda enviar a través de las ondas. Ya sabéis que para nosotros es un placer teneros y que os deseamos todo lo bueno desde aquí. Lo único que os vamos a pedir es que nos dejéis que os entretengamos un ratito, que eso nos hace muy felices y por nuestra parte prometemos darlo todo para que mi querido Morgan siga adelante en esta fantástica historia. ¿Qué más? Como siempre os decía, como siempre hacemos al principio de cada episodio, ahí tenéis nuestra misión principal que es acceder a la lanzadera de col porque ahí tenemos información interesante sobre su paradero y sobre sus intenciones y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de no llamar la atención y acceder al reciclador porque necesitamos reciclar un montón de cosas. Tenemos 5 neuromods Tenemos 5 neuromods que podríamos aprovechar para el estallido cinético Telepatía Si es que aquí no podemos hacer nada Regenerar hasta 10 de salud inmediatamente después de recibir el daño Esto tampoco me mola demasiado Cambias de posición rápidamente hasta 6 metros de distancia y dejas tras de ti un doble que engañará a los enemigos durante 4 segundos Hostia, este está muy guay Señalo fantasmal Vamos a hacer este Y ahora tenemos 3 neuromods Reduce un 25 la costa de aguante Descompones en repuestos el equipo de tu inventario Recuperar repuestos de los operadores destruidos Esto está guay porque siempre de los operadores nunca podemos recuperar nada Aumenta tu aguante Aumenta la velocidad de movimiento global De momento vamos a esperar así Y vamos a ver Este es el señuelo este fantasmal Vamos a ver si somos capaces de utilizar aquí Sin llamar demasiado la atención Vamos a abrir aquí Y vamos a reciclar todo lo que podamos Esto también Esto también Esto Esto Vale 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 Y no me ve nadie No entiendo ¿Dónde tengo? Vale Tengo que entrar por esta puerta y girar a la derecha para llegar al fabricador En movimiento En movimiento Y no me ve nadie No, 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 no Mátame, mata, me mata ¿Qué es la p série? ¿Qué ᵃᵘᵍᵃᵋᵏ? No puedo comer nada, estoy en las últimas, chaval. Vamos de aquí. A ver si me puedo escaquear aquí. Uff, amigos, estoy en las últimas, pero en las últimas últimiquísimas. Vamos. Por aquí no me puede ver nadie, tío. A ver si hay un kit o hay algo aquí, tío. Cago en la puta que pasa. No, 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 no. Uff, estoy en las últimas, pero en las últimas últimas, ¿eh? Joder, no tienes un kit, macho. No tenéis aquí ni un kit de nada, tío. Cago en la puta, qué jodido está esto. No tengo nada, tío. No tengo nada. Controles del pozo gravitacional. Ponte las pilas. Ponte las pilas. No sé qué problema tienes y la verdad que me da igual. Cumple con tu trabajo a tiempo porque está retrasando el mío. Frank, para Scott Parker y borrador ayuda. Ani, el otro día te mentí cuando me preguntaste si estaba bien. No lo estoy. Hay algo en mí que no va bien, pero no sé lo que es. No como, estoy sin fuerzas todo el rato y me siento como una mierda. Lo único que quiero es dormir y cuando lo hago no tengo más que pesadillas. Fui a ver a la doctora de Silva, pero me dijo que no tenía ningún malestar físico. Me remitió al doctor Cole, pero me negué. Sé que Frank me pondrá caldo como se entere de que veo a un loquero. En fin, no sé por qué te cuento esto. Será porque siempre ha sido maja conmigo. Tal vez solo quería que alguien me recortara después de que... 40 de vida, tío. Estoy en las últimas, no en lo siguiente. Vale, mapa. Vale, tengo que girar a la izquierda. No, vale. Vale. Y... hoy el fabricador dios mío hoy el fabricador y un kit médico por dios y un neuromod esto me da la vida tío no tan quien quiera que siga duplicando objetos que para el fabricador no es un juguete los recursos no son infinitos vale vamos a ver para que te mejora de armas hasta el kit de reparación de traje kit de reparación de traje hacer aquí por lo menos 78 vamos 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 qué bueno chaval Tenemos 29 Final Hoy, 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 hoy Me está dando la vida esto Compañeros Ya tengo 3 Tengo 5 Vamos a hacer otros 2 más Y listo Tengo 4 Neuromods Tengo 4 Neuromods Aumentaron 100% la eficacia de las inyecciones de PSI Puedo meter a 300 la vida Aumenta tu guante No hay ninguno que mejore el traje, tío Los enemigos tardan más en detectarte Cambias de posición rápidamente Hasta 12 metros de distancia Y dejas tras de ti un doble Que engañará a los enemigos durante 8 minutos Durante 8 segundos Esta está guay, eh Vale, pero Aquí podría hacer Esta Aunque puedo ir Kit de trajes Vale, kit médico Vale Vamos a hacer otro Tengo 2 Vamos a hacer otro Cápsula glow Vamos a hacer otro Aquí tenemos 74 Y 54 Pues no vamos a hacer nada Cápsula de glow kit médico vale, listo, hacemos un grabadito y aquí tenemos que ir al exterior accede a la lanzadera de Dalú una vez escanee el coral para Alex la transferencia de datos que dio interrumpida por el comandante Walter Dalú un consultor de recursos humanos que trabaja para la junta directiva de Trastar Alex no se reunía no se reunirá conmigo porque el oficial técnico de Dalú le ha dejado fuera del sistema la lanzadera de Dalú debería contener información acerca de cómo localizar al oficial técnico y el intento de fuga tengo que volar en el exterior la escotilla vamos a intentar ahora parece que esto funciona ¿y ahí cómo accedo? ¿ahí? ¿cómo accedo a la lanzadera? me mata, me mata, me mata, me mata me mata, me mata, me mata, me mata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, que viene, que viene ¿Cómo ataco? Voy a ir por el otro lado Uf, ahora las torretas Ahora las torretas van a por mí, chaval Apaga los pozos gravitacionales para que no se propaguen Utilidad de mi ordenador, nivel inferior, sala de herramientas, Scott Para que no se propaguen, no sé qué quiere decir con que no se propaguen Ajustando zona para barrido No se esconda qué dice, tío ¿Cómo desactivo las torretas, tío? Uf, a qué torpe soy, tío Soy un operador de rescate Recuerda, recorre detectado ¿Aquí no trae yo? Ah, sí, pero la debí bloquear Sí, sí, vale La debí bloquear No, 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 no No, 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 no Ya están las torretas a tomar por saco Vale, pero ¿cómo accedo allí? ¿Cómo accedo? Voy a probar a bajar a la plataforma de abajo A ver si hubiera... Ahí, por aquí no Joder, macho, me cago en la puta Hostia, tío Qué por culo A ver, macho A ver, ese intento Zona marcada y sellada Reanudar Señal en el rap Chucho, chucho, chucho Reparaciones necesarias Póngase en contacto con un ingeniero cualificado Instrumentos en orden, no he... Hackeamos Hackeamos Bien Vale A ver si puedo... Bajarla Bajarla, no puedo bajarla, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? Vamos a subir por aquí A ver ¿Cómo? No puedo bajarla ¿Cómo? vale vamos a ir guardando poco a poco aquí ya habíamos estado ahí están las torretas y 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 no sé qué hacer tío y ahora como yo ahí y 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 vamos vamos a intentar otra vez desde aquí y y y y y y y y Tengo que bajar la lanzadera, tío. Tengo que bajar la lanzadera como sea, porque ahí no se puede entrar. Ahí no se puede entrar. ¿Cómo la bajo la lanzadera, tío? A ver si por aquí hubiese algún... Aquí, 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 aquí. Aquí, coño. Black Jones, bloqueado. Vamos. No, no, no. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Ay, Dios mío. Es mi engambre, si es muy fácil, coño. Claro, coño, claro. Claro. Escape. Manuela, si te lo estás preguntando, no estoy enfadado por lo de recursos humanos. Te doy un consejo. Si alguna vez todo se va al garete, será mejor que vengas al hangar. La cápsula de evacuaciones, la E33. Solo quería decirte eso. Confía en mí, Frank. Ingeniería del hangar. Comida. Frank, no me gusta que me llamen... Cobertura periodística. A ver. Hola de Frank para Manuela. Hola, hoy he intercambiado horarios para poder comer contigo. ¿Qué me dices, Frank? Frank, lo siento, estoy ocupada. Hola, Em, ¿cómo lo tienes hoy? Frank, no me gusta que me llamen Em, ni Emi, ni Mani. Ni nada que no sea en Manuela. Y lo siento, hoy me toca trabajar durante el almuerzo, así que no puedo comer contigo en Manuela. Reparaciones. Quiero que paréis de trabajar en las cápsulas de evacuación. Las piezas que estáis usando no son aptas para esos sistemas. Ya os avisaré cuando llegue un nuevo cargamento, que este mensaje quede entre nosotros hasta que yo diga lo contrario. Vale, vamos a mejorar un poquito. Y aquí no tenemos nada. ¿Y cómo coño entramos en la puta cápsula esta, tío? Bueno, pues nada, oye, tampoco nos vamos a agobiar. Vamos a ir hacia la escotilla. A un 10, este me faltaba. Vale. Vamos a por la escotilla. Microgravedad detectada. Vale. Bueno, pues antes de maternos en jaleo, lo que vamos a hacer es apagar la luz tranquilamente y despedir el episodio de hoy aquí porque lo vamos a dejar. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, como siempre, daros muchísimas gracias por haberos pasado y muchísimas gracias por reservarme un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Como siempre, al final de cada episodio, por favor, tenéis que hacernos caso y seguir la recomendación que siempre os hacemos. Y es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos. Chao a todos. Gracias.